¡Salvete! ¡Salvete, ovnes! Yo soy Néstor Márquez y hoy, en Antigua Roma al Día, me he venido al Museo Arqueológico de Granada para mostraros una pieza muy interesante. Ya hace unos vídeos os dije precisamente que vendríamos aquí si me lo pedís en los comentarios y, por supuesto, como lo habéis hecho, vamos a ver una pieza muy interesante. Os voy a dejar por aquí en la descripción el vídeo al que me refiero, en el que visitábamos el Museo de Navarra, en el que veíamos el llamado Togado de Pompelo, de la ciudad romana de Pompelo, que luego será Pamplona. Precisamente veíamos esa pieza muy interesante que está en nuestro país de momento de forma temporal, no os perdáis el vídeo porque tiene una historia fantástica de cómo se ha redescubierto hace muy poquito tiempo, pero es que aquí, en el Museo de Granada, tenemos a la que, por esa circunstancia de que no hay más, es la hermana de esa pieza porque estamos hablando de la segunda estatua togada de bronce romana que conservamos en la península ibérica. Y, precisamente, ahora mismo os la voy a enseñar. Os recuerdo que, si os gusta este contenido, podéis dejar un me gusta, mi plaquete, y podéis suscribiros si os apetece que vayamos recorriendo más lugares del Imperio Romano y mostrando estas maravillas. Por cierto, que hoy estamos aquí viendo algunas de las piezas que proceden de la ciudad romana de Florencia y Liberritana, que es la que luego será, precisamente, después, la ciudad de Granada. Pero la pieza que venimos a ver no se encontró aquí, sino muy cerquita. Y antes de contaros cuál es su historia, la vamos a ver. Atentos. Porque, además de todas estas piezas interesantísimas, por cierto, estas piezas que proceden de la villa romana de Salar, que también la hemos visto en otro vídeo, os lo dejo en la descripción, pero hoy no. Hoy venimos a ver a este togado, el togado de Periate, una pieza fantástica, que primero vamos a ver un poquito de cerca. Vais a ver esta estatua romana, que representa a un hombre togado. Ahora vamos a investigar un poquito más cómo es la pieza, pero antes vamos a hablar de cómo se encontró, porque tiene algunas cosas muy interesantes. Seguro que algunos ya os habréis fijado que hay cosas un poco extrañas que ahora vamos a explicar. Pero, como os decía, lo primero de todo es hablar de su hallazgo. El togado de Periate se encontró a comienzos del año 1982 en un cortijo de propiedad de un hombre que se llamaba Antonio Martínez. Y ese cortijo es el llamado cortijo de Periate, que precisamente da su nombre a esta pieza que tenemos aquí. La pieza se encontró cuando se estaba abriendo una zanja con una retroexcavadora para hacer una acequia y precisamente esa retroexcavadora se topó con la estatua. Si nos acercamos, podemos ver todavía algunas de las marcas que dejó la excavadora precisamente en esta zona de aquí. La excavadora cogió esta parte del humbo de la toga de este personaje y veis que lo desgarró un poco por aquí, pero por suerte se dieron cuenta a tiempo, se paró la excavadora y se apresuraron a excavar manualmente toda la estatua para ver qué era aquello, qué era esa pieza de bronce que había aparecido. El dueño, y esto es muy interesante, lo primero que hizo fue escribir y dirigirse a la caja de ahorros de Granada para depositar la pieza precisamente allí y, por supuesto, como su descubridor, también cobrar una parte del valor de la pieza. Finalmente, ese mismo año, la pieza acabó, por suerte, en el Museo Arqueológico de Granada, donde la tenemos ahora y donde fue consolidada y restaurada de la forma en la que lo estáis viendo ahora mismo. Vamos a movernos también un poquito alrededor de la pieza para que veáis su parte trasera y tenéis que pensar que estamos hablando de que su descubrimiento se produjo en un momento en el que todavía no existía una ley de patrimonio que llegaría en el año 1985 que protege absolutamente todas las piezas arqueológicas que puedan aparecer en la península ibérica, en nuestro país. Pero estamos hablando de un momento en el que ese hombre, Antonio Martínez, era el legítimo propietario de la pieza y podría haberla vendido, como sí pasó en el caso del togado de Pompelo, que, como os digo, podéis ir al vídeo para conocer esa historia y cómo la perdimos en el tiempo durante más de 100 años, desde finales del siglo XIX, principios del XX. Pero, sin embargo, por suerte, esta pieza acabó muy pronto aquí en el Museo de Granada, en ese mismo año 1982, y desde ese momento podemos disfrutar de ella también, gracias al trabajo de la restauradora que la consolidó y que la dejó en el estado en el que la podemos ver en estos momentos. Es una pieza, la verdad, fantástica, sobre todo teniendo en cuenta que solo existen, recordemos, 13 togados de bronce romanos en el mundo ahora mismo. Y aquí tenemos la suerte de tener uno de ellos, dos en la península ibérica, y la mayoría, ya sabéis, provienen de las excavaciones de Pompeía y Herculano. Por eso es tan interesante conservar una pieza como esta, porque togados de mármol, sí tenemos unos cuantos, por suerte, pero de bronce solo tenemos estos dos. Y ahora vamos a pasar a hablar precisamente de la pieza. ¿Qué es este togado? ¿A quién representa? ¿En qué contexto apareció? ¿Dónde se localizaba? Bueno, pues es muy interesante conocer todo esto, porque si os fijáis, pues estamos hablando de una pieza, como decíamos, que es un togado, es una representación típica de un personaje civil romano. No estamos hablando de una actitud, en este caso, religiosa, puesto que, fijaos, tiene la toga, está aquí, en esta posición, por encima del cuello, pero no por encima de la cabeza. Ya sabéis que los romanos, cuando hacían una oración, cuando cada romano se convertía en un sacerdote, lo que hacía era colocarse la toga por encima de la cabeza, lo que llamamos una actitud capite velato, cabeza tapada. Y así era como cada romano podía convertirse en un sacerdote para realizar rituales. Sin embargo, aquí, como estamos viendo, tenemos esa actitud civil. Tenemos a un personaje civil, posiblemente un magistrado. Ya en el momento del descubrimiento, a finales del año 1982, habían pasado muy poquitos meses, un investigador, Javier Arce, fue el primero en hacer reflexiones al respecto de esta pieza, y en esta cara hizo ver a un emperador, al emperador Claudio II el Gótico, llamado ese emperador, conocido como el Gótico, un emperador que reinó en el Imperio Romano desde el año 168, perdón, 268 a 270, a finales del siglo III. Esa cara, ese personaje que quiso ver Arce, no ha sido muy seguido por otros investigadores que, bueno, pues fijaos, aquí tendríamos esa efigie, esa cara, que podría ser la de ese emperador Claudio el Gótico. Como digo, no todos los investigadores están de acuerdo en ese sentido, y parece que hoy en día podemos dudar bastante de esa ascripción. Por lo que, ¿quién es este personaje? ¿Quién es el togado de Periate? Pues realmente no lo sabemos. Estamos ante un personaje claramente reconocible, es decir, la persona que lo grabó en el bronce y que lo talló sabía perfectamente a quién estaba retratando, es un personaje ya perfectamente adulto, con la barba, incluso, digamos, ya, pues a lo mejor con unos 50 años, 40 y muchos, 50 años de edad, y que, bueno, pues sería un personaje destacado para conseguir tener una estatua como esta. Sin embargo, como estamos diciendo, probablemente no podemos identificarle. Mirad que por aquí tenemos también esta mano que tiene estos dos anillos. Aquí lo podéis ver perfectamente, un anillo en el dedo anular y un anillo en el dedo meñique, lo que también nos habla del poder que está intentando demostrar este personaje que estamos viendo aquí. ¿Pero por qué me fijo tanto en la cabeza y en la mano? Además de que, por cierto, nos falta una buena parte aquí del brazo derecho, porque ya sabéis que las estatuas no estaban hechas en bronce de una sola pieza, sino que eran varias que se componían. Y, sin embargo, tanto la mano como este otro brazo como la cabeza, si os fijáis, están acoplados a la estatua en un momento posterior. Si os dais cuenta, ni siquiera están soldados a la pieza, sino que están asentados con mortero, con estuco, que permite esta composición. De hecho, eso explica, y seguro que algunos os habéis fijado, que la cabeza sea ligeramente más pequeña de lo que debería con respecto al cuerpo. Esto nos habla de algo sobradamente conocido, y es que las estatuas romanas se reutilizaban muchas veces a través de los siglos. Es decir, que a lo mejor podemos tener un cuerpo del siglo I o del siglo II reutilizado en el siglo III. De ahí también esa ascripción que hacía el profesor Arce de Claudio el Gótico, 268-270 d.C., finales del siglo III. Y es que este togado se ha fechado aproximadamente en el siglo III, sin que podemos tener total seguridad en ello, porque tampoco tenemos un contexto arqueológico seguro ni claro. Ya sabéis que esto se encontró en una obra fortuita con una retroexcavadora, y no fue excavado por arqueólogos, sino que simplemente fue hallado y descontextualizado, desgraciadamente. Ya sabéis lo importante que es el contexto arqueológico cuando hallamos una pieza de estas características. Y hoy en día lo habríamos estudiado de otra manera, pero la información que tenemos es esta. El caso es que claramente tenemos este togado, este personaje importante de la élite romana, representado con su toga, con el traje típico de los hombres romanos. Fijaos cómo lleva incluso estos calqueí, estos zapatos, que le suben por los tobillos y que fijaos cómo se puede ver perfectamente en el tallado del bronce, esa silueta un poco de los dedos de los pies que traspasan el cuero del que estaban hechos los zapatos. Veis que la toga le llega bastante hasta los tobillos, lo cual es un signo de que tenía una importancia bastante grande. Lleva el sinus, lleva el humbo, todas las partes que lleva la toga y la verdad es que tiene una factura bastante buena que contrasta bastante también con lo que sería la cabeza. Así que probablemente este togado ha tenido al menos una cabeza más, si no varias, porque quizá esta no era la segunda, sino la tercera o la cuarta cabeza que reutilizaban. Esto no lo podemos saber, por supuesto. Lo que sí podemos asegurar es que este togado tuvo una cabeza inicial y ha tenido esta otra, al menos que nosotros podamos saber. Lo cual es muy interesante. Pero claro, hablando del contexto, esta pieza se encontró en esa finca, en ese cortijo de Periate, a unos 30 kilómetros al norte de Granada. ¿Y qué hay allí? ¿El togado estaba en algún contexto? ¿Se encontró alrededor de algo más? ¿Hay una ciudad romana? ¿Qué es esto? Pues realmente no lo sabemos. Los investigadores y quienes más conocen esta pieza nos cuentan que allí absolutamente no hay unos restos monumentales, al menos de momento no lo sabemos. En superficie no se encuentran demasiados materiales, no tenemos grandes datos al respecto de lo que podría haber en esa zona. Lo que sí tenemos por seguro es que cerca ha aparecido una inscripción, al menos, que se refiere a los Aquitanis Huéteres, los de la ciudad de Aki, cercana a la zona precisamente, y ese Huéteres nos habla de un orden social, una categoría social con la que podríamos quizá relacionar a este togado. Sin embargo, esa es una inscripción que quizá tiene relación con el togado o quizá no. El caso es que esta estatua, que por supuesto estaría colocada en un pedestal elevado, o sea, la tendríamos que ver mucho más alta de lo que la estamos haciendo ahora, porque esta pieza tiene un metro sesenta de altura y unos ciento cincuenta kilos de peso, como dato interesante, pero nosotros tendríamos que estar viéndola aproximadamente desde una altura normal, así, la tendríamos que ver desde abajo siempre, una estatua que nos mostraría la dignitas del romano, de este magistrado, y eso sería muy importante verla desde un nivel inferior para poder tomar esa perspectiva. La pieza, el togado, pues tenemos varias opciones. Podría estar en una villa, por ejemplo, podría ser una estatua encargada por el Dominus, que sería este personaje quizá. Podríamos estar hablando de una estatua estaría en una estatio, en el lugar donde se acantonaban las guarniciones que protegían las vías entre las ciudades, o en una mansio, o en una mutatio, por ejemplo, que era el lugar donde se hacían los cambios de caballo para las postas. En fin, tenemos muchas posibilidades de ese camino entre distintas ciudades, o quién sabe si realmente había una población estable en ese lugar que todavía no hemos encontrado. Una pieza realmente interesante, el togado de Periate, que podéis venir, por supuesto, a ver al Museo Arqueológico de Granada. Realmente es una maravilla, porque, recordad, es sólo uno de los dos togados de bronce romanos que podemos ver en la península ibérica. Así que os animo muchísimo a venir aquí a Granada a descubrir el togado de Periate, a descubrir mucho más del patrimonio romano de esta ciudad, de Florencia y Liberritana, de sus villas anexas, como, por ejemplo, este mosaico que proviene de una villa interesantísima, que es la Villa de los Vergeles, también otros mosaicos como el de la Villa de los Mondragones, y, por supuesto, todo el patrimonio andalusí que después tiene Granada. Ya sabéis que la propia ciudad de la dinastía cirí, ya de época andalusí, se estableció sobre los restos de lo que era la ciudad de Florencia y Liberritana, la ciudad romana, que a su vez se había antepuesto a los restos de Iliberris, la ciudad ibera. Muchos, muchos siglos de historia concentrados aquí en la ciudad de Granada. Así que, por supuesto, os animo a venir a verlo todo ello. Muchísimas gracias, como siempre. Ya sabéis que os dejo por aquí, debajo en la descripción, el vídeo del togado de Pompelo, por si queréis verlo también, que es una historia fantástica. Recordad que podéis dejar un me gusta. Si os ha gustado este contenido, suscribiros y dejadme un comentario de qué es lo próximo que queréis que veamos en Antigua Romaldía. Os voy a dejar ya con la vista última del togado de Periate. Yo me voy a despedir ya. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Yo soy Néstor Marqués y nos vemos en el próximo. ¡Bene, vale!